muy buenas cazador o cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un platino que es cross by es decir con una única compra lo vais a tener la versión play 4 y play 5 y cross save es decir si lo hacéis primero en play 4 automáticamente al cargar o al importar los datos de play 4 a play 5 os va a saltar todos los trofeos y el platino es un juego bastante fácil que hace que hace digamos que la han hecho para el tema ahora de que sale la eurocopa y tal y lo que tenemos que hacer es principalmente pasarnos creo que son 36 niveles han dicho 35 niveles fallar diferentes tiros que no vamos a tener ningún tipo de problemas y golpear golpear 100 obstáculos mil obstáculos perdón que tampoco vamos a tener más dificultad no nos pide ningún tipo de estrella la barrita está hacia un lugar le damos a la equis y se hace aproximadamente de 10 a 15 minutos vale no hay mayor dificultad podéis fallar alguna que otra vez pero los primeros niveles son bastante fácil y además hay ciertos niveles que si hacéis así rebotar muchísimo y os quita y la cantidad de rebotar obstáculos bastante fácil lo que no me está lo que no me están saltando si no me equivoco son los trofeos de fallar la de completar los niveles sí pero la de fallar vale porque hay que fallar a partir de 15 vale vamos a probar a ver si saltar alguno ahora sí vale si están saltando perfecto estupendo ya digo la mayoría no tienen ningún tipo de problema vale son bastante fáciles y asequibles esto ya sí pueden tener un poquito más de problemática pero que no vaya a tener mayor historia si vais rebotando ya os digo son bastante fácil bastante asequible así que espero que os haya gustado un platino ya os digo aproximadamente de 10 a de 10 a 15 minutos no tiene mayor dificultad así que espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal adiós gracias por ver si os ha gustado